El escenario, la princesa Wajabi va a interpretar un romántico oriental. El escenario, la princesa Wajabi va a interpretar un romántico oriental. El escenario, la princesa Wajabi va a interpretar un romántico oriental. El escenario, la princesa Wajabi va a interpretar un romántico oriental. El escenario, la princesa Wajabi va a interpretar un romántico oriental. El escenario, la princesa Wajabi va a interpretar un romántico oriental. El escenario, la princesa Wajabi va a interpretar un romántico oriental. El escenario, la princesa Wajabi va a interpretar un romántico oriental. El escenario, la princesa Wajabi va a interpretar un romántico oriental.